1.50 minutos, ya saben que esta temporada nos hemos propuesto granito a granito hacer una gran montaña de sostenibilidad en más de uno Madrid Norte. Pequeños gestos, pequeñas historias que nos pueden hacer equilibrar la balanza de la sostenibilidad. Seguro que si pasean por el entorno natural que nos rodea, en alguna ocasión, en un sendero o en algún punto determinado de este entorno, se han fijado en esas pequeñas torres de piedras, esos tótems que muchas veces acompañan al caminante. Tal vez, en alguna ocasión, hayan contribuido a su altura y hayan puesto esa piedrecita en la cima. ¿Pero sabían que pueden suponer un riesgo para la biodiversidad de la zona? Hoy hablamos de ello con Jesús Toledano, que es educador ambiental y guía de montaña. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal estáis? Pues yo, encantado de hablar contigo, porque yo es verdad que me vengo yo fijando en esas cosas, en las piedrecitas estas, en los tótems, y no sé si es mi sensación, pero me parece que cada vez como que son más habituales, no sé si se han puesto de moda. Eso es, empezaron con unas intenciones en el pasado que iban más a lo religioso, a lo espiritual, en algunas determinadas culturas, y aquí, por ejemplo, en España, desde antaño, para señalizar caminos o para decirte que vas por buen camino, que no te estás perdiendo. Pero es verdad que actualmente se ha vuelto una moda, entonces se hace en cantidades grandes, en masa, y eso sí puede suponer un problema. Claro. Yo quiero, al final, que me cuentes qué problema puede suponer, pero vamos a hacer un pequeño viaje. ¿De dónde viene esa costumbre? Uf, pues, es que se constan datos desde el círculo por el Ártico, que lo utilizaban para marcar las rutas también, incluso en América del Norte y en América del Sur, lo usaban también con referencias sagradas, dejaban comida y ropa para como, para donde decían los dioses y que los dioses se le hicieran. En Escocia también hay cultura, hay muchas zonas, por ejemplo, las pachetas se le llaman en Perú, en Argentina, que también tienen esa intencionalidad de a veces separar incluso territorios o de señalizar caminos. Y, bueno, pues sí tiene bastante historia de atrás, ¿no? Lo que pasa es que actualmente, pues, obviamente ya no lleva, en muchos sitios no cumple esa función, que es el problema que tienen, ¿no? Claro, me has dicho que se llaman tótems, apachetas, ¿se conocen con otros nombres? Sí, también se le puede llamar mojones, tienen bastantes nombres. Tienen apilamientos de piedra, tiene el Inuksuk, que es de origen del Ártico también, que es de lo que hemos hablado antes, del círculo por el Ártico, que se le llamaba un poco diferente. No sé, tienen como diferentes, dependiendo de las zonas, pues diferentes nombres, pero al final el propósito casi siempre era el mismo, que vas por buen camino, ¿no? Para que no te perdieran. Claro, vamos por buen camino, pero a lo mejor no es tan buen camino, porque esto tiene unas consecuencias para el entorno, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Eso es, pues por ejemplo, una de las cosas que ha pasado casi en el norte de España, en zonas de Galicia, de Acoruña y demás, es que hubo una moda, que la gente empezó a coger piedras en las playas y a apilarlas en montones, en cantidades muy grandes y dejando casi todo el suelo tapado. Por lo tanto, pues hay un montón de plantas, como yo que sé, el hinojo marítimo, el cojín de monja, los limón y muchas especies que necesitan y que les cuesta penetrar las raíces en la arena y poder desarrollarse, ¿no? Y coger humedad. Si tú mueves y traslocas las piedras, lo que afecta a las raíces, pues directamente y directamente a que la planta muera y si esa planta muere no florece. Si no florece no hay insectos, no hay escarabajos, no hay abejas que se alimenten de esa planta y que alimenten a su vez a otros animales que al final afecten la cadena trófica, como por ejemplo reptiles o aves que se alimentan de los insectos que se alimentan de la planta. O sea, que al final hay un montón de factores que hay que tener en cuenta por lo que no se deberían de remover los hábitats y aparte que viven muchos insectos también debajo de las piedras. Hay que tenerlo un poco en consideración. Claro, es que estamos hablando de entornos marítimos, etcétera, pero eso lo podemos llevar también a la montaña, ¿no? Es decir, si debajo de las piedras es hogar para muchos insectos, nosotros lo vamos quitando de la tierra, los vamos apilando, hay menos contacto con ese suelo y por lo tanto menos lugar para esas especies, por ejemplo, ¿no? Eso es. Te has visto mucho como lo he explicado, ¿eh? Yo en un momento lo he apilado todo. Claro, esas afecciones nos llevan a pensar, oye, que muy bonita queda la torrecita, pero que no se debería hacer y de hecho hay otras formas de señalizar los caminos. Eso es. Hay unas que están hechas por el gobierno y que normalmente se les llaman senderos o caminos de gran recorrido, pequeño recorrido y sendero local. Tienen diferentes coloraciones. El gran recorrido es rojo y blanco, el pequeño sería amarillo y blanco y el sendero local sería verde y blanco. Lo puedes encontrar en pivotitos de madera o a veces sobre árboles dibujados, sobre piedras. Y dependiendo del recorrido, pues son más de 50 kilómetros, entre 10 y 50 y entre menos de 10 kilómetros, que sería el sendero local. ¿Cuánto tardas tú? Con lo rápido que hablas, Jesús, ¿cuánto tardas tú en hacer 10 kilómetros? Pues bueno, si voy buscando plantas e insectos, puede que el día entero. Bueno, como decimos, la próxima vez que vayamos a pasear, bueno, por lo pronto no seguir apilando piedrecitas sería un hábito muy recomendable. Que para eso existen esas indicaciones de gran recorrido, pequeño recorrido y sendero local, que nos están poniendo las guías y que hay que seguir porque otro día hablaremos de lo importante que es ir por el sendero. Que mucha gente, ¡ala, venga yo, capo otra vez! Que esas cosas también tienen afección. Eso es. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo ello. Y también, recalcar rápido, que ya está habiendo zonas, como en Camarín y en la Coruña y otras zonas, que hay sanciones económicas de 6.000 euros para arriba. ¿De 6.000 euros para arriba? Por colocar piedrecitas. Fíjate, por colocar piedrecitas. Bueno, pues es que hay veces que o nos lo dicen así o no nos enteramos. Sí, está bien que se sepa. Eso. Hay que hacer hincapié, que no es recomendable realizar, bueno, pues esta acción que se hace a lo mejor de las maneras, ¿no? Para ir indicando o para hacer esa imagen que nos puede parecer bella, pero que tiene sus consecuencias para la biodiversidad. Jesús Toledano, que es educador ambiental y guía de montaña, hoy nos ha traído esta pequeña píldora de sostenibilidad. Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Oye, ten cuidado que tienes una telaraña ahí, límpiame un poquito el despacho. Me gusta la pizarra, me gusta. Gracias Jesús, chao. Hasta luego.